¡Gracias por la oportunidad! Por ser el jugador con más juegos jugados en la historia De pasar también a mi compañero Jesús Centeno De las felicitaciones para él también Mira, sí, ya nosotros no descansamos Ya en 10 días tenemos que volver a la calle Tenemos Liga Sudamericana, Liga Las Américas Esto no se acaba Y de verdad, como lo dijo el entrenador Mientras sigamos aquí, tenemos que seguir haciendo historia